Se jugaba una cuarteta, midieron 300 yardas hasta Rancho El Canelo De Dalton y Oria llegaban caballos, finos de Nashville, ligeros, de buenas cuadras Pasearon una lazana, los de la cuadra borrego El tipo a esa carrera, trajo un tapado careto, los compadres un retinto Entró la herradura al reto Cuando brincaron las puertas, salieron bien agarrados Chocaron en 20 yardas, los jinetes bien trampados Se veían bajar los fuertes, venían encabronados Cuando cruzaron la raya, pasó el diablito fajeando A uno, los otros dos, atrás llegaron agarreando René pasó en los estribos, el fuete iba levantando Que jinete, que pastor René Ramírez Pura herradura de Atlanta, oiga De Kansas, iría a Chicago, van los hermanos Valencia El diablito fue a jugar, fue y corrió en 150 De Indiana llegó un retinto, y de Tennessee a una tercia Dicen que al nuevo